bueno antes que nada bienvenidos bienvenidos al festival de fotografía artística fronteras en esta segunda edición convocatoria 2020 nosotros hoy nos visita virtualmente pero algo que se hace muy muy este próximo el artista visual lorenzo gonzález lorenzo a quien tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado con paula justamente en misiones es una persona que tiene una sensibilidad muy especial es es esa persona que todos quisiéramos quizás tener como como amigo como confidente porque más allá de ser un excelente profesional estudioso de las artes plásticas y de la fotografía eres un excelente profesional y persona y hablar de él fundamentalmente me gustaría rescatar algo que fue una iniciativa muy particular de él que él es becario en cierto de la beca creación del fondo nacional de las artes 2019 con el proyecto vecinos de desecho a ser desarrollado justamente en san miguel de tucumán creo que que eso de alguna forma lo define a lorenzo lo pone en el tapete y nos pone muy próximos a todos los que vivimos en esta tucumán querida así que sin mucho más y a la espera de todo lo que él tiene para para darnos el lorenzo nos va a hablar justamente el diálogos entre materiales medios y conceptos de la creación artística que título que le puso a su chapa todo suyo amigo muy buenísimo gracias esperemos cumplir las expectativas del tremendo título gracias por la presentación tan linda tan íntima y personal me gusta mucho y una alegría para haberte conocido el año pasado cuando viniste a cada mes y también que cuando te puede visitar en el diario que estoy por la beca la verdad que muchas experiencias y poder mantener el contacto y el trabajo juntos así que muy contento de que siga también el festival a pesar de las circunstancias y que no se pierda ese espacio tan lindo bueno lo que le quiero compartir hoy en sí es mi proyecto de trabajo ni más ni menos pero también los ejercicios yo hago entre esto que propongo no el concepto la materialidad y los medios no me defino más como un artista visual que usa distintos medios para comunicar aquello que siente y que le atraviesa y y por eso no me siento tanto como fotógrafo si bien amo la fotografía y cada vez mi producción se va más hacia el 3 a esta disciplina como van a ver ahora un poquito de mi trabajo pasa por un montón de lugares y y es un montón de cosas a la vez y la fotografía de las partes más lindas y que puede conservar de alguna forma bueno sin más vuelta les quería compartir esta idea de el concepto yo soy un un artista que parte mucho desde el desde el pensamiento en la creación artística como todos saben no podemos empezar desde la mera experimentación de sentir el momento desde la forma pero también podemos empezar desde el contenido yo soy de unir ambos y por allá es el contenido me atrapa primero o es el punto de partida tengo procesos de reflexión bastante largos y bueno es el concepto para interpelar al artista determina un punto de vista y le da profundidad al trabajo que quiere decir esto a ver interpelar arte es a partir de ahí donde comienza el sentir digamos porque el concepto no es sólo pensamiento abstracto sino que también es sentimiento y ese sentimiento moviliza la reflexión y nos permite entender desde un punto de vista no yo creo que vamos a abordar un montón de temas o un mismo tema pero de distintos ámbitos de distintas perspectivas y cada recorrido de cada persona va a ver esa temática o ese concepto desde un punto de vista diferente que está bueno tenerlo bien en claro para uno mismo o bueno después de haber hecho la creación en la obra tener ese tiempo para pensar qué quise contar y cómo lo quise contar eso me parece muy importante y por último el trabajo no me parece que cuanto más le podemos más fondo le podemos dar a lo que hacemos esa obra está porque si bien el placer estético lo visual despierta cosas diferente en cada uno por la visión que cada persona tiene es muy importante también dar como herramienta espectador para que sepa por dónde ir no y eso también aparece en la imagen no por ahí si no lo puedo pensar un poquito de arte para que eso que hacemos no sea simplemente una imagen bella sino que compleja completa de lo bello lo verdadero y lo bueno que en el arte es como el dilema no de la verdad la verdad como toda la relativa pero una verdad con el trabajo que hay y una bondad por lo que se quiso contar sea eso bueno o malo pero la sinceridad con la que se hace no para profundizar mi marco conceptual y teórico que más me atraviesa y que es un reflejo de mi trabajo y una perspectiva de lo que busco es la propuesta teórica de josé luís brea teórico español estética bastante contemporánea nosotros falleció hace unos años que propuso en 1997 una ampliación de la escultura no yo como artista mi especialidad es la escultura pero diálogo con un montón de disciplina como ya lo dije antes pero partiendo de la escultura brea nos propone pensar como éste como éste esta disciplina artística por mucho tiempo fue considerado un monumento no o su uso principal en el arte era como un monumento esos grandes monumentos que todos reconocemos no como el san martín en la plaza o en la avenida gran pedestal allá glorioso a caballo con la bandera o con el sable y que tiene el monumento bueno el monumento es el ornamento en brea nos va a proponer como una dicotomía entre ornamento y utopía el ornamento y el monumento por ende es como esa idea que después por una élite hegemónica por un poder que quiere preservar ciertos valores y eso es muy bueno no es por ejemplo san martín es como el gran prócer que hace la unidad nacional y nos permite construir una identidad argentina y latinoamericana no pero al mismo tiempo tiene como otros valores que se les van dando y como todo monumento está como vigilando la trama social por eso está en el centro de este cartograma está en el centro de la plaza y guía a quienes debemos ser más como sociedad y como individuos es bastante complejo como en el cuadro él propone como dos ejes que se cruzan uno es el de tierra mundo tierra son los elementos sensibles que para nosotros pueden ser aquellos que captamos en una fotografía y mundo son todas las reflexiones que cada persona va a ser cada la simbología que va a encontrar a partir de sus propias experiencias por otro lado está el eje de espacio público y razón pública que el espacio público van a ser los mundos de vida que cada uno tiene en la práctica en la realidad no mis relaciones con el profe de la facultad con mi mamá con mi pareja con amigos como se hacen esas relaciones en qué poderes hay en cada una de ellas y la razón pública como este deber ser no la moral como van a ser nuestros tratos a nuestros padres quienes van a ser nuestros padres y quienes no como toda esta cuestión de pensar las relaciones no entre estas cuadrantes que se generan se van a dar ciertos tipos de arte me voy a acotar un poco más a mi trabajo que él va a determinar que entre el eje en el mundo no sé si lo distinguen bien ahí en el power y el eje de espacio público se desarrollan las expresiones del arte y objetual aquellas cosas que pueden ser abarcadas y que pueden estar dentro de un museo por ejemplo e invitan a la reflexión pero también como escapando al monumento saliendo del centro se pueden encontrar dentro de ese mismo cuadrante otras expresiones que pongan más en tela de juicio los valores instalados y que permitan una relación más fluida con la sociedad en la que se inserta y es ahí donde aparece el arte urbano las expresiones en la vía pública y es ese el espacio en donde se desarrolla mi obra ¿no? la obra como un factor de crítica social y en donde interviene el espacio público para darle un nuevo sentido y también hace parte a los ciudadanos que transitan ese espacio público diariamente así a grandes rasgos ¿no? entonces los conceptos que yo particularmente abordo en mi obra son la desigualdad social lo que a mí me interesa es mostrar esta amplia diferencia que lamentablemente hay en esta sociedad moderna personas que tienen tienen sus derechos vitales consolidados y personas que no los tienen ¿a qué me refiero con eso? yo trabajo con barrios populares que los visito este trabajo inicia ya por 2014 cuando era voluntario de la asociación Techo y visitaba los barrios y conocí cómo era la vida de estas familias que bueno, que no tienen acceso al agua potable que por ahí tienen una canilla un camión del municipio una vez a la semana y carga un tanque comunitario de agua no hay luz eléctrica con medidores entonces se van encantando eso hace que sea muy peligroso no hay gas sino que por garrafas o incluso no hay cocina sino que es cocina a leña y no hay baños hay letrinas entonces cómo pensar el desarrollo humano en estas condiciones en donde no está garantizado lo mínimo ¿qué es lo mínimo? el agua la energía una escuela cercana el acceso de la policía de la ciudad o los servicios de salud como una ambulancia o un remix o un colectivo que no pasan por estos barrios sino barrios para tener estos servicios ¿no? bueno, eso por un lado estas nociones de consumo que después se va a ver reflejada en la materialidad de que podemos consumir según el lugar en el que estamos según el poder adquisitivo que tenemos y bueno, otro concepto que tomo o mejor dicho otro espacio del arte que tomo que es el nuevo realismo una propuesta que hace Antonio Berni que es uno de los artistas visuales más importantes de la Argentina del siglo pasado con una trayectoria amplia y una producción sumamente rica donde también pasó por muchas disciplinas él desarrolla a mitad de su carrera una nueva línea de producción que él mismo denominó nuevo realismo él habla de un nuevo realismo ¿por qué? porque se remite al realismo francés de fines del siglo XVIII que fue una de las primeras vanguardias que propuso mostrar a los obreros a los trabajadores rurales la vida en la urbe de forma real, digamos ya no... fue la primera vanguardia que mostró a los trabajadores y dejó de retratar a los reyes o a los políticos o a los famosos a las celebridades eso era lo que se pintaba antes o se pintaban bodegones o paisajes bueno, el realismo francés propuso mostrar a la gente que trabaja las cosas que le faltaban en su vida diaria cómo cocinaban en braceros cuando ya existían cocinas industriales entonces Bernie retoma esa idea de mostrar la realidad de la gente de su barrio él vivía en La Boca, Ciudad de Buenos Aires uno de los barrios más pobres y más coloridos de la capital argentina y... sólo que para su nuevo realismo él decide dejar esta figuración hiperrealista que tenía el realismo francés y decide trabajar con una nueva materialidad y su materialidad va a ser la basura unida con el collage de papeles de colores y el óleo que como gran pintor siguió manteniendo e interviniendo estos estos cuadros, ¿no? acá... acá vemos una de sus obras El mundo prometido a Juanito Juanito Laguna es el personaje principal de toda su producción él va a desarrollar dos personajes centrales que por un lado Juanito Laguna un niño pobre que vive en la calle y a través de distintos cuadros él va contando la vida de Juanito como Juanito llegó a la ciudad como Juanito jugaba con sus barriletes como Juanito lo echaron de tal lugar o durmió en la calle o como en esta obra el mundo prometido a Juanito un mundo de guerras de sufrimiento, de dolor como mostrar la realidad más cruda en este caso de Argentina y de los años 50, 60, 70, 80, ¿no? y Ramona Montiel es su otro personaje una mujer, una prostituta otro personaje, profesión, género marginado muchísimo, ¿no? y también cuenta toda una vida de Ramona que logra llegar a casarse incluso en una de sus obras muy bonitas, ¿no? bueno, y en base a a Bernie, uno de mis referentes artistas más queridos sale esta materialidad que es la basura, el desecho, ¿no? y como materialidad para para construir un universo metafórico semántico que a mi parecer me presenta esto del desecho como aquello que fue usado y ya no me sirve más lo tiro, ¿no? lo dejo, no sé dónde queda se acumula en algún lugar que no me interesa, ¿no? como esa vida al objeto ya está ya la cumplió ya no nos sirve más, ¿no? por otro lado la fragilidad de estos elementos que ya fueron usados y que se van rompiendo se van degradando se van manchando como los cuerpos de las personas de los trabajadores de nosotros que se van gastando con la vida y se van haciendo cada vez más frágiles la fragilidad de los cuerpos después el desprecio la basura es fea no queremos ver la basura, ¿no? por algo está ya en un basural que no sabemos dónde queda fuera de la ciudad que tiene olor no es agradable, ¿no? por otro lado el sin valor de nuevo esto que fue desechado ya no tiene valor entonces eh todas estas connotaciones que yo digo hacen como quiero hacer una analogía cómo son tratadas las personas que viven en asentamientos populares, ¿no? en barrios populares cómo en algún punto están desechadas fragilizadas hay un desprecio o no que no la crean inundan y la basura para mí es un factor fundamental de la materialidad porque la basura que yo uso no es la basura de mi casa no es la basura de mi vecindario sino que es la basura que yo recolecto cuando voy al barrio cuando conozco las historias de los vecinos que me que entrevisto y que prestan su vivencia para ser retratados en mis obras bueno en ese mismo momento yo voy juntando la basura de los barrios entonces esos objetos tienen la carga espiritual energética las vivencias de esa persona es como como un amuleto solo que no querido un amuleto uno lo guarda esta basura se tira pero en algún punto esa basura también guarda parte de la vida de esas personas entonces por eso también me parece importante el material que no es solamente basura es también algo que vivió con esa persona así que ese es otro factor acá vemos uno de los barrios que visité este es el Francisco I de San Miguel de Tucumán lo visité por primera vez en el 2017 con una con un intercambio universitario que hice con la UNT y la UNAM y y bueno vemos como las casas están construidas en este caso mucho con cañas este barrio fue construido sobre un antiguo cañabral de azúcar que estaba desocupado es un terreno fiscal y que los vecinos fueron talando y fueron apropiándose del lugar para bueno tener lugar donde dormir un abrigo ¿no? y con esas mismas cañas fue construyendo sus casas y con tolos con maderas o sea vemos la precariedad la fragilidad de estas construcciones ¿no? e e e e como esto puede ser e el lugar de cuidado de una persona de una familia hay muchas cuestiones acá que que se ponen en juego ¿no? y la basura mucha basura en los barrios entonces yo cuando voy también es como que limpio un poco pero también esta materialidad esta incertidad diaria de estas personas ¿no? acá vemos a unos vecinos en su carro en también que también me contaban amigos que hay todo un programa para que la gente deje de usar animales y empiece a usar motos otros elementos para para saludar su trabajo esta foto la puse porque más adelante vamos a ver una obra en la que reinterprete un poco esto acá visitando a dos vecinas de Hipólito Erioyen otro barrio que también visité esta fotografía desde el año pasado 19 que volví con la beca creación del fondo nacional de las artes y también compartir con los vecinos un mate cuatro horas conociendo un poco de la vida de cada uno para después poder con esos relatos construir una imagen o una serie de imágenes ¿no? y bueno como les decía la recolección del residuo es junto con las entrevistas son la primera etapa de trabajo en esta obra ¿no? y que para mí también tiene un gran carácter de acción ¿no? de una obra de acción el proceso para mí es riquísimo digamos y que lamentablemente se ve poco en nuevos proyectos que tengo la idea es poder hacer más visible esa parte del trabajo acá vemos cuando estaba juntando basura en el barrio San José de Oberá Misiones yo actualmente vivo en Oberá Misiones y el proyecto nace en en esta ciudad precisamente en el San José bueno con la basura yo construyo las maquetas de las casas que son muy pequeñas como mucho las casas como mucho llegan a tener 15 17 centímetros de alto y y las voy construyendo con con distintos retazos que depende si son más duros van a ser para hacer las paredes si son corrugados por ahí para la chapa del techo por ahí hago algunas plantas las cortinas como que trato de agregar los mayores detalles posibles pero al mismo tiempo mostrar que no se pierda la riqueza del material que es basura o sea quiero que sea una casa perfecta porque quiero que se note también que es basura parte del juego de mi obra está en que cuando realizo las intervenciones parezca basura tirada en la calle y que la gente no sé si la verá tal vez no la vea tal vez pase de largo o tal vez la pise que de hecho ha pasado con algunas obras que han sido pisadas y que me parece una instancia súper rica también por qué pisamos esto por qué no lo vemos si si es algo que está en nuestro día a día ¿no? nuestros vecinos nuestros ciudadanos ¿no? también es un reflejo a la sociedad acá vemos una de las intervenciones que hice mientras la estaba montando esto es en el parque 9 de julio allá en Tucumán un poco de lo que hice en diciembre del año pasado cuando fui que lo que tomé acá es la historia de José uno de los de los vecinos que vimos anteriormente y me olvidé de nombrar que él me contaba de que cuando era más joven tenía cuidaba de una calecita en el parque el 9 de julio e incluso tenía un pedazo de uno de los autos de esa de esa calecita que lo recreé acá en esta en esta calecita de basura ese autito rojo y amarillo es una recreación del autito de José y lo hice frente al tránsito del parque 9 de julio como interactuar estos personajes estos ciudadanos de basura están interactuando con el espacio en el cual los inserto y y ellos están viviendo ahí su realidad no y y lo que me gusta mostrar no es la pobreza como algo triste o la pobreza como lo romántico ay pobrecito lucha todos los días para salir adelante a mí me gusta mostrar las cosas como son o sea hay momentos de alegría y también hay momentos de tristeza hay momentos de dolor y hay momentos bueno este es uno de los momentos de alegría y de disfrute ¿no? pero también es una contradicción porque es muy raro que los vecinos los niños del Hipólito y de Goyen por ejemplo vayan a jugar al parque 9 de julio porque quedan muy lejos porque significa un gasto entonces también hay una crítica siempre hay una reflexión digamos para hacer y ahí volvemos a esto del concepto o sea la imagen es muy bella o por lo menos eso creo yo pero pero pensando reflexionando en torno a ella encontramos el concepto encontramos la profundidad de esa imagen ¿no? que es más que una simple imagen bella sino que tiene un mensaje para dar que como toda obra lo es ¿no? comparto otra imagen que es de otra intervención que hice en frente de en la peatonal frente a la gaceta recuerdo aproveché la luz bonita que tenía y representé a los cartoneros que estaban recolectando justamente ahí se ven de fondo las cajas de los locales de electrodomésticos y como esto ¿no? nuevamente aprovechar o como ellos aprovechan estos pequeños descartes o facilidades que la ciudad le da para poder generar un ingreso ¿no? y ahí está el cartonero de basura con su caballo de basura una noche más de trabajo no sé si quieren hacer una pregunta algo como que estoy hablando mucho mira lo que a mí me me toca muy de cerca es justamente eso ¿no? que nosotros a diario convivimos con esta situación y que muchas veces no digo que la pasamos por alto pero sí bueno a mí me tocó retratar por por mi tarea como fotoperiodista pero digamos que el común de la gente es como una una situación que no te toca es salvando las distancias y haciendo un paralelismo es como lo que estamos pasando con la pandemia y el COVID-19 hasta que no te toca no terminas de asumirlo y de considerarlo propio tal cual bueno en ese respecto me recuerda a Simmel teórico que propone pensar el ciudadano él analiza como el ciudadano rural va a la ciudad en el inicio de la era industrial ¿no? y habla del ciudadano del campo como del ciudadano rural como una persona muy sensible y que siempre está con la mano amiga para ayudar al que pasa al viajero al vecino porque sabe lo que cuesta vivir en el campo la falta de cosas o con producir todo ¿no? pero este ciudadano que es muy sensible va a la ciudad llena de gente llena de situaciones que suceden casi sin pensar una tras de la otra y de alguna forma va perdiendo esa sensibilidad porque se tiene que hacer duro digamos se tiene que tiene que pensar más en sí mismo porque si hace ayuda a todos en la ciudad como que no viviría viviría solo para ayudar al otro y eso va haciendo que las personas sean un poco más frías un poco más duras y no miren tanto al costado sino solo para enfrente y en algún pues como un factor de sobrevivencia pero al mismo tiempo como nos quita nos quita un poco la humanidad ¿no? de mirar al otro y verse a uno mismo y dar una mano amiga qué sé yo es para pensarlo ¿no? en qué en qué podemos ayudar al otro no sé si necesariamente agarrándole la mano pero sí pensando en qué hacemos a diario para para tener un lugar mejor para todos ¿no? eh por eso a mí me gusta reflexionar como decía en el video ¿sí? no no adelante termina la idea de una como decía en el video que presenté hace unos días ¿no? para Instagram que el nosotros ¿no? que tanto de quiénes son el nosotros si el nosotros somos todos o somos solo yo y mis amigos eh el proyecto este de producción se llama y nosotros y está puesto en una pregunta en una interrogante ¿no? porque para mí la talaza que hacen los vecinos de basura ¿no? y nosotros y nosotros ¿cuándo? como ¿quién nos va a ver a nosotros acá abajo? eh como olvidados fragilizados y al mismo tiempo el y nosotros también para el espectador como esto que decíamos recién y nosotros ¿qué hacemos? fíjate Lorenzo que bueno obviamente han empezado a entrar muchas preguntas pero yo me quedo sensibilizado te digo un poco medio hasta las lágrimas con esta imagen porque no sé si a vos te pasó pero esta imagen es muy fuerte ¿por qué digo eso? porque de fondo tenemos el árbol de navidad justo en la intersección de calle Mendoza y Muñeca y marca toda una situación toda una etapa todo un momento que ese y nosotros nos plantea justamente plantearnos a su vez o replantearnos a su vez qué es lo que estamos haciendo nosotros por los otros tal cual tal cual me gusta acá del árbol de navidad porque eh si no no dime 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 no que me parece interesante eso no que el árbol no está eh accidentalmente sino que está en perspectiva lejana a una situación que un poco vemos ¿no? en fechas así en que pensamos en la familia y en el compartido lo mejor ¿no? eso nada más Francisco dijo dice me trajo un recuerdo bueno uno entre varios una vez hace unos años vi un video sobre un experimento social donde un joven se expuso a pedir ayuda a la gente que pasa primero vestido como un indigente y luego con ropa limpia y sana al parecer el resultado fue que la falta del acercamiento por su versión de indigencia es que la gente lo relaciona con un foco infeccioso teme perdón teme instintivamente enfermarse a través de la persona bueno hoy Francisco podríamos decir que ya ni sabemos cuando nos infectamos de algo o no hoy en día crece Marta lo del otro ¿no? que también Marta dice excelente perdón por ahí se acopia dale Lorenzo se acopla por ahí no no está bien Marta dice excelente trabajo mostrando una cruda realidad Irina excelente trabajo con mucha sensibilidad humana Álvarez Pirulo Álvarez dice dónde es esta foto lo dijiste en la peatonal de San Miguel de Tucumán María Beatriz Argentina María Beatriz dice me parece un trabajo hermoso de gran sensibilidad por el otro amigo una pregunta ¿cuánto tiempo te lleva a hacer una escultura? muy buena pregunta y depende la complejidad no el un personaje de un vecinito y en un día lo hago digamos un personaje podría llegar a ser dos en un día pero depende de la calidad de detalles por ahí algunas tienen una ropa determinada para que se refleje que oficio es o que personalidad puede tener entonces ahí puede llevar más trabajo pero por ejemplo la calecita que veíamos al inicio y me llevó como dos semanas de trabajo intenso porque eran tres caballitos de carrusel el autito la tacita toda la estructura de la carpita tenía muchos detalles me llevó muchísimo tiempo esa obra y la del caballo con el carro de cartón también llevo mucho tiempo como semanas también luis nos dice mostrar cómo estas cosas ayudan a mover nuestro interior para reflexionar y recapacitar en sociedad te felicito por tu trabajo nico nico nos dice que sí lorenzo no que decía que que el arte nos puede ayudar a eso que me parece que es la misión de del arte y el artista de hacernos recapacitar o reflexionar sobre el día a día y bueno me alegra que un poco mi obra ayuda a eso te hago dos preguntas para que las desarrolles nico pregunta qué te llevó a usar estas escalas tanto de los personajes y objetos y del fondo y paula dice qué porcentaje del público se molesta por tu obra son tres preguntas muy buenas preguntas la de la dimensión para mí es fundamental como veíamos la obra de ver ni que es mi referente sus cuadras son enormes ese que veíamos mide cuatro metros por tres metros y es muy importante la dimensión porque él nos quiere mostrar una denuncia un dolor y lo hace lo más grande posible para que eso sea evidente para también sumergirnos en esa realidad yo por el contrario lo que estoy buscando es denotar la la disminución de calidad de persona o de calidad de vida de una persona a través de su materialidad por un lado del desecho de la basura y en la dimensión de esto de ser tan frágil no estar ahí en el piso y poder ser pisado no estar a la altura de las demás personas y no estar a la proporción del espacio porque como decía hoy la obra no es sólo fotografía sino que también es escultura también es intervención en el espacio público la obra no es sólo la escultura es todo el espacio que la rodea y su interacción con el público como decía hoy que también a veces la gente lo pisa porque no lo ve y eso también está diciendo algo y la dimensión es fundamental para eso y luego como la fotografía aprovecho ya para decirlo no no era el objetivo principal de esta producción sino que terminó apareciendo una necesidad de registro de la obra que es la intervención en la vía pública pero haciendo los registros yo cuando inicié con este trabajo ni siquiera tenía ni siquiera sabía sacar una foto no con cámara reflex digamos y le pedía prestado a un amigo no y incluso él sacó las primeras fotos y eran fotos de registro tipo desde arriba mirada se ve allá tal lugar que aparece una foto de registro y yo sentía que eso no saciaba mi necesidad de ver lo que yo quería ver entonces le pedí la cámara y me acosté en el piso a la altura de mis personajes y empecé a tomar la fotografía desde ahí no a la altura de mis personajes poniéndome al nivel y viendo el mundo desde allí abajo y tratando con la lente y el encuadre generar como una perspectiva forzada en la cual estos personajes dialoguen de otra forma con el espacio y dejen de ser pequeños para comenzar a ser iguales y por eso trato de que la calesita parezca gigante y que está inserta en esa plaza o que el carro de basura del cartonero parezca un carro de cartonero gigante aunque las baldosas del piso te revelen lo contrario y poder ver dignamente esas vidas de estas historias a través de la lente de la fotografía y por eso cuando presento las fotografías en la medida de lo posible trato de imprimirla lo más grande posible para devolverle en esa última instancia que es mi propia mirada subjetiva esa dimensión humana esa dimensión igualitaria y por eso ahí la obra cobra otra lectura no es la misma lectura que en el espacio público porque en el espacio público como espectador yo no me puedo estar al mismo nivel de la escultura a menos que me agache y me acuesta en el piso se entiende y eso me parece súper rico también la obra en sus distintas instancias tiene distintas percepciones y lectura y la fotografía viene a proponer una lectura como a igual a igual con las escenas planteadas y por otro lado lo que preguntaba paula la verdad nunca he tenido una una mala devolución o una queja o entiendo a lo que paula se refiere de que si alguien se había ofendido pero no me por lo menos no me lo han dicho que ya es algo digamos pero sí me acuerdo que una vez visitando el barrio san jose yo estaba por hacer mi primer muestra ya por 2016 le voy a invitar a una de las vecinas a las que había entrevistado una señora hermosa divina que me había contado su historia preciosa y le llevé una tarjeta con una de las obras y ahí vio que ella y todos estaban representados en basura y me dijo ay qué feo qué feo por qué nos haces así de basura y me reí porque me dio mucha gracia ella también se rió como que la decía medio en gracia pero también es verdad y ahí bueno le expliqué esto de qué la basura era una forma de decir cómo lamentablemente sus vidas sus historias parecen el desecho lo que no se quiere ver lo que se quiere ocultar parece lo feo y por eso parece basura y por eso los representen basura y ahí me dijo tenés tanta razón pero es tan feo tan feo y ella se quedó con lo que era feo y tiene razón es feo pero bueno busca provocar eso también no bueno es lo que dice alicia no cierto hay una gran sensibilidad hay un gran documento artístico es una performance puesta a un nivel tan pequeño en escala y tan grande en significado y que si no fuera por la fotografía pasaría si se quiere desapercibido porque ahí está también el valor del registro del registro y para mí ya ya no es un registro ya es otra obra no para mí no es un registro es otra obra otra instancia otra presentación que nos permite otra poética así que no la relego a una a un registro sino es una obra 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 es que es así yo me usé la palabra registro por lo que vos la habías usado la idea original era que sea un registro meramente pero después haciéndolo me di cuenta que no que no iba a ser un simple registro que era otra cosa no y fue muy rico para mí y bueno y después fui aprendiendo a usar la cámara esas primeras fotos salieron todas enfocadas o su respuesta después fui mejorando y la verdad que hoy cuando pienso en estas intervenciones en algún punto estoy pensando más en la foto que en la intervención en sí a veces me pasa eso y algo que en un inicio no lo había pensado de esa forma ahí nico dice los ángulos y puntos de vista que usa para fotografiar revelan también la mirada individual detenerse agacharse y acostarse en el piso habla de un esfuerzo extra para poder ver a estos muñequitos y yo le agregaría y para poder ver la otra cara del móvil tal cual muy bien ahí el comentario porque a mí me gusta eso como en la intervención misma el que quiere ver la obra como si no me ve a mí instalando la obra después como que casi no la ve digamos yo nunca aviso tampoco que voy a hacer la intervención es que sea como lo más anónimo posible pero también cuando hago las muestras de mi trabajo no presento sólo la foto sino que también presentó a los personajes de las casas al ras del piso no lo pongo un pedestal vuelvo a esto debería no escapo de la noción de monumento de esta noción del valor del saber del deber ser y te lo muestro allá en el piso tal cual es y vos tienes que hacer el esfuerzo de agacharte para poder ver para poder estar en sintonía y es de ejercicio del espectador lo hace un espectador más activo no partícipe de la obra porque si él no sé o ella no se animan a agacharse y no van a descubrir completamente a las historias que quiero contar bueno maría dice felicitaciones es excelente el trabajo pero mucho más la claridad este de los de tus conceptos cómo llevarlos a cabo y el mensaje que quieres dar francisco dice también podría haber usado fotos de cuerpos completos de los pero de los personajes como para que el representado no se sienta parte de la basura pero imagino que la idea es que en ese anonimato cualquiera pueda imaginarse en ese lugar más allá de una situación de pobreza se puede ser invisible en diferentes situaciones de la vida también generar la empatía con la empatía o ponerme en el lugar y entender qué parte de una podría parte de una historia real pero también puede ser la historia de muchos más no y ese es el poder de la metáfora también de la poética de conectar la subjetividad de cada uno y poder ver al otro en el otro a uno mismo y es lo que dice sandra es el diálogo entre lo social y nos y lo que nos circunda y que le lleva a reflexionar acerca de la realidad en la que estamos inmersos cada uno de nosotros sí tal cual tal cual qué lindo escuchar las evoluciones también me me gusta de compartir con los demás y escuchar el ida y vuelta es que yo tengo que ser sincero francisco con el perdón lorenzo con vos con paula cuando hemos visto la cantidad de obras que hemos visto y obviamente con también elda y silvia que son curadoras dentro de lo que es el festival de fotografía sí aparte únicas por ahí uno pierde un poco si se quiere la visión permita se me usar esa palabra del conjunto de todas las cosas en realidad el conjunto no lo perdés lo tenés pero la valoración individual obra por obra foto por foto trabajo por trabajo es cuando tenemos esta posibilidad por ejemplo de tenerte a voz de haberlo tenido a marcelo a frank a este pongland y a marcel poder interactuar aún con las dificultades del lenguaje ha sido realmente fantástico fantástico y es fantástico el poder ver y palpar y ver la sensibilidad como persona me alegro mucho más todavía y me felicito y permítasenme haberte presentado como te presenté la verdad la verdad que fueron muy bien las palabras marta dice el trabajo que nos lleva a comprometernos con lo que nos rodea Mauro, desde Misiones, nos dice, Lorenzo, ¿estaría bueno hacer algo parecido con nuestras comunidades Milla-Guarani? En Villa-Guarani, sí, sí. En Villa-Guarani, bueno, yo no sabía cómo pronunciarlo. En Villa-Guarani es difícil, en Villa-Guarani, es difícil. Buena producción que tengo es sobre la memoria guaraní, ¿no? Y bueno, mi idea es cómo ir acercando estas dos líneas y poder generar algo así también, ¿no? Así que por ahí dentro de poco se puede haber algo bueno cuando se pueda salir también. Sí, sí, están en los planes. Un beso, Mauro, un amigo. Yo te, me estoy convirtiendo en un incitador en ciertos casos. Yo te voy a comprometer, más allá de tu investigación y de tu compromiso, obviamente, con lo que ya nos estás mostrando, a que esto se pueda materializar en un libro. Yo sé que no es fácil lo que digo porque, gracias a Dios, soy autor de algunos libros y sé que cuesta horrores conseguir el capital, el interés. Entonces, cuando uno más lo hace justamente por dejar algo y no por ganar dinero, es más difícil todavía por ahí, porque lo comercial es mucho más fácil de generar una recuperación en lo económico. Pero lo documental, porque vos de alguna manera estás haciendo un documento y una denuncia y sé que es mucho más difícil plasmarlo y concretarlo. Ese es tu próximo desafío, amigo, a hacerlo. Me encantaría hacer un libro, José, la verdad que es uno de mis sueños y sí, me encantaría. Así que cuando empiece a bocetar, te mostraré y me guiará, sí. Va a ser un placer para mí. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Medio para ir, no sé si cerrando, pero por lo menos me gustaría mostrar esta obra, que es una de las que quedó en el video de apertura del festival, que me dejó muy contento. Estografía la hice en 2017, en mi primer viaje a San Miguel. Y es una de las fotografías que más me gustan, una de las fotografías más sentidas que tengo y se llama Testigos de una promesa aún sin cumplir. Lo que propongo en esta obra es reflexionar con las promesas del progreso. En el siglo VIII, con esto de la revolución francesa, de igualdad, fraternidad y progreso. Ah, no me acuerdo bien ahora. Pero que prometían una vida mejor para todos, una vida con igualdad. Y que esa promesa en sí lamentablemente no se cumple. Como que no podemos gozar todavía de decir, bueno, este país, este estado, esta ciudad. Porque tampoco es solo de Argentina, ¿no? Es un problema del mundo entero la desigualdad social. Pero acá en particular podemos ver como un ícono de cómo los próceres lucharon para tratar de cambiar todo y cómo esa lucha todavía tiene que seguir hasta hoy en día, ¿no? Para seguir siendo independientes, para poder seguir eligiendo el camino que queremos. Y lo que presento son a estos cuatro niños que están mirando a la casa histórica. Una de ellas incluso tiene un cuaderno como que va a la escuela. El otro tiene la remera argentina, tal vez a un jugador de fútbol. Y están mirando la casa y están pensando, o por ahí yo pienso, de si ellos van a poder elegir también su futuro, ¿no? Si es que van a poder terminar el colegio o si van a tener que ir a ayudar al papá con las changas. Y dónde está ese nosotros, que nos cuidemos entre todos para que todos podamos tener un futuro, ¿no? Bueno, un poco de eso es lo que quise reflexionar en esta intervención que fue muy linda además. Y bueno, y encima se ve ese solcito ahí asomándose sobre la casa como escondiendo, saliendo. Y la perspectiva del piso tan alejada, la casa difuminada, como... Dejemos de ver por ahí instituciones que están como tan alejadas porque son instituciones muy grandes del Estado. Es una institución muy grande y en algún punto inabarcable. Y las personas que estamos una al lado de la otra, estamos más cerca. Bueno, miremos las personas, ¿no? Hagamos foco en ellas. Creo que un poco es eso lo que quiero contar. Paula. Sí, te cuento, Lorenzo, que acá les estoy subiendo el link a los chicos por el chat. Ya está colgada tu muestra en las redes. Y justamente con esta imagen inauguramos tu muestra y es la imagen que va a ir para el catálogo. Ay, qué lindo, qué lindo, muchas gracias. Me encanta, me encanta que sea esta imagen y de nuevamente estar formando parte del festival. Que como le decía José siempre, yo le escribo por los mails y eso, Me parece genial que haya un espacio del arte, de la fotografía, que esté fuera de Buenos Aires, que esté en el norte y que esté hecho por personas también con una calidez humana que hacen al festival y a estos encuentros mucho más ricos también. No, muchas gracias a vos por presentarnos tus trabajos. Y bueno, como te decía, cuando estábamos, antes de comenzar, digamos, la charla, la verdad que sí fue, me voy a tomar el atrevimiento de decir que fue uno de los trabajos que más me impactó y además, porque involucra varias disciplinas. Entonces, es como que tiene también un valor agregado y el tema este de lo efímero también que tiene tu obra, la verdad que me pareció bastante, bastante representativo y que está muy representativo con la temática que elegimos este año para el festival. Así que, bueno, qué más que agradecerte y también agradecerte por tomarte el tiempo para hablarnos hoy sobre tu trabajo. Y bueno, rescatando esto que decías, ¿no? De las disciplinas, que era el otro eje de la charla, te invito a los que por ahí nunca incursionaron en otras disciplinas, que no sean la fotografía, a pensar en proyectos que no necesariamente estén atados a una técnica o a una disciplina, sino que puedan dialogar en un proceso creativo mucho más extenso y que la fotografía del inicio o el final o la parte intermedia de ese proyecto y hacer que tenga otra vivencia, ¿no? La creación tenga otra vivencia. Y bueno, así para recordar, este proyecto, lo delimité así, pero podría tener muchas más. Pasa por la escultura, pasa por la intervención en el espacio público, pasa por la fotografía y pasa por la instalación, como también puede pasar por el arte relacional o por la construcción, como, qué sé yo, son etiquetas y está bueno poder jugar entre ellas. Acá vemos un poquito de la instalación Barrio San José, que es una de las formas de presentación también de este proyecto, que está particularmente en el Museo FIPE de acá de Obera, en el año 2018. Tenemos una pregunta de Paula Manríquez, respecto de cuál es el lente que usas vos para fotografiar las miniaturas. Mira, yo me compré la cámara, el kit básico con un lente 18.5 y depende la intervención en qué medida del objetivo lo pongo, ¿no? En algunas veces necesito recortar más el fondo y pegar mi personaje más a la escena, entonces a veces uso un objetivo mucho más cerrado, por ahí en 55 o en 30 y algo. Y hay otras veces en que necesito, tengo poco espacio entre la obra y yo, porque por ahí hay una pared detrás o porque por ahí quiero que entre más mi campo de visión. Y bueno, ahí lo abro a 18 y tengo un panorama mucho más amplio. Pero esas decisiones las tomo según cada intervención. Por ejemplo, la de la Casa de Tucumán, la Casa Histórica, esa tenía el lente en 18, pero porque atrás estaba la tienda de recuerdos, entonces no tenía mucho espacio y salió con esa amplitud y también generó esa perspectiva mucho más pronunciada que la enriqueció mucho más al trabajo, ¿no? Y en otras obras, la de la calecita, ahí tenía el objetivo cerrado en 50, porque quería que el fondo quede más unido y concentrado y también quede la calecita más unida al trencito, digamos, y al cartel de tránsito, entonces un objetivo más cerrado me era mucho más útil a esa necesidad. Que está bueno también entender cómo funciona la lente y el aparato y la técnica para que eso fortalezca nuestro trabajo, ¿no? Bueno, eso demuestra que no sos ningún improvisado, que has tenido un largo camino de capacitación, no solo sobre la escultura, sino en las artes visuales en general. Y obviamente en la fotografía. Solamente darte algunas expresiones. Álvaro dice, excelente trabajo. De los que vi en el festival y de los que más me llegó, felicitaciones. Alicia, cuando vi esta obra pensé en que iban a pedir cuentas. Alicia hace referencia a la obra con los niños en frente a la Casa Histórica. Dice, cuando vi esta obra pensé que iban a pedir cuentas. Veo que estaba en lo cierto. Marta, reflexión cumplida. El trabajo sensibilizó y nos llega a nuestro interior. Felicitaciones. María, gracias. Bellísimas y todo lo que representa. Nada. Lorenzo, un gran acierto de Paula, de Elda, de Silvia y el mío propio, de tenerte una vez más con una obra muy sensibilizante, muy profunda en nuestro festival. Y ojalá que nos sigas acompañando en todos los festivales que podamos hacer para que podamos seguir creciendo fundamentalmente como personas y como fotógrafos. Bueno, trataré de estar todos los años así y presentando trabajos cada vez más personales e incisivos y también que puedan seguir mi crecimiento como artista y como fotógrafo y como persona y compartirlo como duro va a ser realmente un placer. Así que esperemos así por muchos más años de festival y esta linda relación que ya empezó a sentir. Y sigue en los comentarios. Graciela dice, me hiciste ver una realidad con una sensibilidad diferente. Me gustó mucho tu trabajo. Alicia, excelente trabajo. Felicitaciones, Lorenzo. Ana, increíble. Gracias, Lorenzo. Paula, profe José. Luis, felicidades, Lorenzo. Excelente trabajo. Paula, gracias. Raquel, genial. Piel de gallina. Me están haciendo llorar estos chicos. Raquel, genial. Piel de gallina. Malena, excelente. Enamorada de las maquetas. Alicia, gracias por este encuentro. Lorenzo, José, Paula. Realmente, muy emocionado yo también. Creo que, como todos, nos pegaste un golpe bajo, loco. Nos pegaste un golpe bajo. Pero gracias a la realidad. Gracias, gracias a ustedes. Me alegra muchísimo tener la devolución de la gente, que bueno, para los artistas es como poco el contacto que tenemos, ¿no? Y también ahora, con tanto tiempo, sin poder hacer una muestra presencial, digamos, tener estas instancias para escuchar al otro es hermoso, hermoso. Y me emociona a mí también que... Y las historias que quiero contar, ¿no? Nada, amigo. Alejandro Grossi, de acá de Tucumán, que también va a ser otra instancia para ver otra faceta de esto que tanto amamos, que es la fotografía. Micrófonos abiertos, todos tuyos, Lorenzo. Bueno, yo soy yo la primera que hablo. Lorenzo... Una escuela, no sé si es propuesta o qué. Hablaste de fotografía, la unión con las artes. Yo creo que a mí, personalmente, me invitan... Yo soy docente, estudiado. Me invita a la literatura. O sea, cada una de tus fotos. Imaginaba un poema, una frase, un pensamiento o algo que refleje el sentir humano. Si vos me autorizás, yo te voy a mandar al mail. Me encantaría escribir algo sobre cada una de tus fotos. Y especialmente en poema. Ay, qué lindo, Carlina. Me encanta. Bueno, un poco de lo que estoy haciendo ahora en cuarentena va un poco por ese lado. De agregarle un poco de poesía. En realidad me puse a hacer poesía y hay algunas que fui interviniendo así con un poco de techo. Así que tal vez en el festival del año que viene van a ver un poco de ego. Buenísimo, buenísimo. Y muy bien, Carolina. Marta. No, es que me aparezco como... Por ahí si hago una muestra en Tucumán, por ahí si hago una muestra en Tucumán, podrías hacer alguna poesía, algún texto curatorial. Sí, gracias. Muchas gracias. Tu voto ya tiene una narración en ti misma. Muchísimas gracias. Cierro micrófono. Su fuerza. Gracias a vos, Carolina. Ahí la veo a Irina que está conectada. Una idea. Irina. Bueno, yo también quiero decir algo. Que creo realmente que esta emoción que sentimos todos, esta sensibilidad que nos tocaste, es el efecto que tiene una obra poderosa. Es decir, que logró lo que... No sé si es el poder último o el fin último del arte, ¿no? Que es hacernos mirar de una manera distinta a lo que vemos todos los días. Me hace un gran de, Lorenzo. Hermoso. A Irina, gracias, Irina. Un montón. También. Y nos conocemos, para los que no nos conocen, somos de acá en Misiones, y el año pasado nos conocimos yendo al Festival Frontera, y creamos una linda amistad. Gracias al Festival tenemos un grupo de fotógrafos de Misiones, de Posadas, que nos seguimos quitando, y bueno, que también es una cosa muy buena, es de unir la cohesión, ¿no? Y seguir en eso. Seguir alimentándonos y creciendo. Y que surgimos seleccionados el año pasado por el Festival, y por suerte hasta ahora dura esa amistad y ese grupo, y seguir ahí compartiendo los procesos y las reflexiones, enriqueciendo mucho más el trabajo. Lorenzo, Mauro. Gracias. Bueno, si no habla Alicia, no, no. Alicia Fermani. Yo? Yo solamente agradecer, porque la verdad que fue fantástico, bellísimo. Tu trabajo es excelente. Felicitaciones. Ay, muchas gracias, Alicia. Me alegro un montón. Me alegro un montón. Lorenzo, Mauro. Ahí está Maura también. Hola, Mauro. Va a estar el trabajo, Lorenzo. Va a estar el trabajo. Después nos ponemos contentos para ver si coordinamos para hacerlo de las comunidades. Ah, sí, bueno, Mauro está participando al festival con unas hermosas fotografías de registro de las comunidades enviadas acá en Misiones. Y, bueno, es la verdad que otro nosotros un poco olvidado en las comunidades originarias. Y, bueno, es re lindo que Mauro en esta oportunidad pueda compartir con todos un poco de sus historias, de sus imágenes, así que también viene ahí, Mauro. De pronto veremos en las páginas del festival sus fotografías, también me imagino. No sé, estamos evaluando todavía con Paula, estamos bien. Es que es bueno, profesor. Paula es la mala. Ella es la directora artística. Yo no. Pablita, Pablita. Bueno, gente, si no hay nadie más que quiera abrir el micrófono, no agradecer a eso, seguir los invitando a que, al principio, escuchate, ya te, Nico, a ver, Nico, dale. Hola, ¿me escuchan? Hola, Nico. Ahora sí, Nico, dale. Buenísimo. Algo que me parecía como lindo rescatar es que el trabajo de Lorenzo da como la empatía a que sigamos agregando cosas. Más gente se quiere sumar y sumar y sumar. Y me parece que aprovechar esas oportunidades de laburos sociales, sumar gente, hace que se empiece a ramificar en cosas donde Lorenzo no puede llegar. Y eso me parece como que un cúlmine tremendo de la obra, que empiece a ver como otros agentes en otros puntos distintos que lleguen a espacios donde Lorenzo no llega, porque Lorenzo está en misión y nosotros aquí en Tucumán y cada uno en un barrio distinto. Y eso me parece bello, bello, bello. Gracias, Nico. Sí, tal cual ir ampliando no solo las lecturas, sino las experiencias y los nuevos públicos, lo que uno viene haciendo es bellísimo, ¿no? Y bueno, me alegra que... Bueno, vamos cerrando. Agradecerles, recordarles que mañana tenemos otra charla, que todavía nos quedan varias charlas. Tenemos otra el jueves a la mañana, a las 10 de la mañana, con Fietander App de Dinamarca, Silvia Mangialardi el sábado, María Salaverri el domingo y que posiblemente mañana o pasado ya van a tener también abierta la inscripción a lo que va a ser toda la revisión de porfolios online del 1 al 7 de septiembre. Querida gente, con Paula estamos felices de poder compartir este festival, de poder hacerlo y de que, bueno, esperamos que les sea útil a todos. Así que, de mi parte, nada más, saludarlos, agradecerles y desearles lo mejor, tanto en su vida personal como en su vida profesional.